Con la blanquirroja en el pecho y con todos los ánimos para alentar a la selección, los hinchas peruanos iban llegando a la videna para aguardar y despedir a los seleccionados que este martes jugarán ante Paraguay por las clasificatorias al Mundial Brasil 2014. La compra de polos, la música y las barras estuvieron presentes a las afueras del complejo deportivo. El hincha peruano tiene fe que en Paraguay saquemos un buen resultado. 2-0, 2-0. 2-0. 2-0. De Guerrero y de Farfán. Ahí tiene que estar Mariño. Mariño tiene que estar. El resultado no interesa siempre y cuando que llevemos los tres puntos. Actitud por favor muchachos y saldremos victoriosos de toda esta contienda. Entiendan que todo el Perú está ansioso y concede triunfo. Y están ustedes 11 que están en la cancha de darle satisfacción a estos 30 millones de peruanos. 2-1 va Perú. Cerrado. El partido contra Paraguay se jugará en el Defensores del Chaco a partir de las 5 de la tarde. El partido contra Paraguay se jugará en el Defensores del Chaco a partir de las 5 de la tarde.